Música Ya llegamos a la que va a ser nuestra casa durante esta semana ¡Woo! Aquí lo tenemos Esta va a ser nuestra casa Durante toda la semana Vamos a dar un recorrido breve Algo breve Tenemos otra sala de snack Tenemos comedor Una barrita Una cocina justica La estufa Música 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 Otras habitaciones Esta es otra habitación Bañito Vamos a otra habitación Música 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 ¡Ah! ¿Alguien subejo? Sí. De nada más. ¡Ay, qué rico! Pues sí, esta es nuestra casa. Todo en la semana.